En la majestuosidad de los Andes, el nevado Salcantay se alza imponente. Su cumbre cubierta de hielo brilla bajo el sol. Las nubes danzan alrededor de sus picos, creando un espectáculo casi mágico. Los senderos serpentean entre valles profundos y verdes, donde los ríos murmuran secretos antiguos. Este es el nevado Salcantay, ubicado en el distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco. Gracias por ver el video.